Buenas tardes, mamen, José, y también para las niñas vuestras. Os voy a dedicar un villancico muy bonito, aunque mañana comemos en vuestra casa. Porque claro, luego ya pues a casa pasan las navidades a tu tierra, mamen. Entonces, pues bueno, pues mañana ya nos vamos a ver, pero de momento os voy también a dedicar a vosotros un villancico muy lindo. Os voy a mandar un besito. Bueno, también este villancico os lo dedica Jorge, que también sabéis que os quiere muchísimo, como yo. Y bueno, pues en unas horas vamos a estar juntos. Entonces pues lo voy a cantar el villancico y ya enseguida me voy a bajar a hacer la comida. Que os queremos muchísimo, ya lo sabéis. Y aquí nos tenéis para todo, amigos. Familia. Veinticinco de diciembre, fun, fun, fun. Veinticinco de diciembre, fun, fun, fun. Un niñito muy bonito ha nacido en un portal, con su carita de rosa parece una flor hermosa, fun, fun, fun. Un niñito muy bonito ha nacido en un portal, con su carita de rosa parece una flor hermosa, fun, 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 fun. Venid, venid, pastorcillos, fun, fun, fun. Venid, venid, pastorcillos, fun, fun, fun. Venid con la pandereta y castañuelas al portal, adorar al rey del cielo que ha aparecido en el suelo, fun, fun, fun. Venid con la pandereta y castañuelas al portal, adorar al rey del cielo que ha aparecido en el suelo, fun, 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 fun. Desde el cielo está mirando, fun, 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 fun. Desde el cielo está mirando, fun, fun, fun. A la tierra rutilante que relumbra con su luz, y a la paz del firmamento, celebrando el nacimiento de Jesús. Bueno chicos, espero que os haya gustado, dejo este villancico que es el siguiente de fondo. Y bueno, he volvido a tocar la pandereta, que es lo que decía en el villancico, grito con la pandereta. Pero bueno, esta amiga puesta que a veces se le va un poco la olla, pero bueno, en plan bien, ya sabéis. Yo siempre pongo un poquito de coletilla así graciosa, esos topecitos míos, que es innato en mí. Bueno, y sin más, pues voy a pasar el vídeo, y encantados de mañana pues estar con vosotros, en vuestra compañía, que siempre es tan grata, tan maravillosa. Y bueno, pues que nada, que auguro que va a ser mañana un día estupendo, y ya os diremos mañana lo típico de Feliz Navidad y todo eso. Los queremos muchísimo, allá donde nosotros vayamos, siempre aquí en nuestro corazón. Sois geniales, fenomenales y de verdad adorables. Y tú mami que estás suscrita a mis vídeos, pues poco a poco os irás viendo, ¿no? Porque ya has visto que ahora, pues, estoy subiendo, pues como siempre, estoy colgando, mire, pues como siempre, pero ahora distinto. La decoración también, que a los demás amigos les ha gustado mucho, la casita de los papá noeles. Hoy hemos puesto esto que tengo allá atrás mío, que da mucha luz, es una estrella. Lo que caro es el juego de luces que hace muy bonito, muy lindo. Bajamos un poquito la luz, porque entraba mucha claridad por el sol. Y hoy estoy sin luces y sin nada. A mí se ve un poquito más oscura, pues es para que pueda realzar todo lo que es la decoración de luces y todo eso, ¿no? Bueno chicos, ahora mismo os paso el vídeo.